¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Tomás. El día de hoy les traigo la canción Ilegal de la Máxima Onda. Esta canción está compuesta de los siguientes acordes. Mi menor, sol mayor, do mayor y re mayor. A continuación, la explicación. Bueno, mis amigos, para esta canción vamos a empezar. Miren, empezamos acá. Pasamos. Seguimos. Miren, acorde despacito. Empezamos en mi. Vamos, quedamos. A sol. Quedamos en sol. Más rápido. Repetimos. Bueno, esa es la primera del canto. Primera parte del canto. Miren, vamos a empezar acá con arreglos. Miren. Damos. Miren, para esta parte vamos a hacer acá, esto es regreso. Ilegal y sin papel, ilegal, soy ilegal, ilegal y sin papel. Ilegal, miren, esta parte, ilegal y sin papel, ilegal, soy ilegal. Repetimos. Ilegal y sin papel, ilegal, soy ilegal. Ilegal y sin papel, ilegal, soy ilegal. Ilegal y sin papel, ilegal, soy ilegal, soy ilegal.